Nos acompaña aquí en los estudios de Hora y Treinta el abogado William Paco Castillo. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mario? Buenas noches. Señor Paco Castillo, buenas noches. Bien, ¿qué impresión tiene usted de lo que ha decidido ayer el Poder Judicial a propósito de la prisión preventiva a la señora Paredes y al alcalde de Anguía? Un hecho cantado, anunciado, era tanta la evidencia, nunca creo yo en este tiempo ha habido tal cúmulo de evidencia que era predecible que el juez lo que iba a hacer era declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solamente bajo el análisis no solo de la evidencia que hemos hablado, sino también de la prognosis de pena que era ya de Capón. ¿Y el riesgo procesal? Y fundamentalmente a eso iba sobre el tema del peligro procesal. Creo yo que el juez ha determinado de manera bastante detallada hasta cierto punto ampulosa y repetitiva, pero creo que lo ha hecho con el fin de no dejar vacíos. ¿Y no los ha dejado? No los ha dejado desde mi punto de vista, excepto en el tema de que no ha fundamentado debidamente por qué razón le concede 30 meses de prisión preventiva y no los 36 que había pedido el Ministerio Público. Pero en realidad creo yo que frente a la lectura del peligro procesal y el peligro de fuga se establece de manera meridiana que la resolución estaría perfectamente fundamentada. Lo común es que cuando se concede una prisión preventiva, pero no por la cantidad de meses que ha pedido la Fiscalía, los jueces expliquen por qué se ha producido ese estrechamiento del tiempo conseguido. Claro Mario, porque vea, siendo la medida de prisión preventiva una medida excepcional, no es verdad, se supone que el juez establece la detención o la prisión del imputado porque si lo deja libre, la actuación de la prueba dentro de la etapa de investigación preparatoria no se va a poder llevar a cabo porque va a existir un riesgo de obstrucción en esta investigación o de la fuga del imputado. En tal razón te tengo detenido porque de esta manera voy a realizar todas las diligencias que a mí me corresponden dentro de mi tarea investigatoria. Pero a usted le parecía bien los 36 meses, le parecen bien los 30 meses, es un tiempo bien largo. Yo justamente en una declaración anterior me atreví a apostar, entre comillas, que el juez no iba a exceder los 12 meses de prisión preventiva. Me parece que la medida desde mi óptica es absolutamente, no sería proporcional porque mire, no estamos frente a un caso complejo, estamos frente a dos imputados que se han acogido a la colaboración eficaz y que han dado con lujo de detalles por menores con respecto a una de las obras de las cuales se le imputa a la señorita Jennifer. Además que el otro imputado, este señor Nedil Medina, alcalde, también está realmente comprometido y entonces en un año me parece a mí que las diligencias que se van a realizar, ir a Cajatambo, Iranguía, ir a Chachapoyas y recopilar toda la evidencia para el contradictorio, es decir, para que la defensa y el fiscal esboce sus teorías y se acredite la responsabilidad es más que suficiente. Ahora, que les hayan conseguido 30 meses no quiere decir que necesariamente se van a tomar todo ese tiempo. Claro, podría ser antes. Podrían ir más rápido. Lo que pasa, vea Mario, es que también haciendo yo una especulación, digo, ¿no? El juez seguramente apabullado por la evidencia considera que esta va a ser simple y llanamente el inicio de una prolongación, porque finalmente con la sentencia ella, la persona de Jennifer a la cual nos estamos refiriendo, va a ser indudablemente condenada. Ahora, fíjese, es tal la lectura que uno hace del fallo del juez, que uno dice, si el juez en este momento tuviera la oportunidad de dictarle la sentencia, la condenaría, ¿eh? A los 23 años que está pidiendo el Ministerio Público. Entonces, lo que ha hecho es prolongarle la prisión preventiva, que va a ser en realidad una antesala de la condena que viene. Aunque hemos oído ahora que la fiscal Marita Barreto ha dicho lo que también sabemos los abogados. Es decir, que estas medidas de prisión preventiva son provisionales y están sujetas a cambios o a variaciones a condición o bajo la circunstancia de que se produzca, por ejemplo, una colaboración eficaz, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. ¿Están en posición de ofrecerse como colaboradores eficaces? Si usted fuese abogado de una de las dos personas que han recibido la prisión preventiva, ¿le recomendaría...? Claro. Sí. A ambas, pero hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas. Estamos más próximos y en cualquier momento se produce la colaboración eficaz, creo yo, del señor Medina. Hoy día hubo rumores en ese sentido que no se ha confirmado nada, ¿no? Tiene todo el aspecto de ser una de esas cosas que nadie sabe cómo se inicia y de repente se convierte en un duro. Y de pronto, claro, es que imagínese la prisión, ¿no? El entrar ya dentro de ese ámbito de presión y pensar que ahí vamos a estar décadas sometidos a una prisión de esta naturaleza, yo creo que lo va a doblegar y en tal circunstancia Medina está más próximo a la declaración o a la colaboración eficaz que la señora o la señorita Paredes, ¿no? Sin embargo, si yo fuera abogado realmente del señor... ¿De la señorita Paredes? ...bastante indignante es el propio presidente, porque recuerde que Jennifer está imputada por ser una de las integrantes de una organización criminal liderada precisamente por su padre. ¿Qué le recomendaría usted al presidente Castillo si fuera abogado? Oiga, sinceramente, libera a tu hija, negocia tu salida políticamente si es que no quieres reconocer una culpabilidad y en tal sentido creo yo que el hijo o la cercanía o la afinidad o la filialidad con el vástago... ¿Pero eso por qué cambiaría la situación de la señora Paredes, de la señorita Paredes? Mire, yo... Si él negocia una salida política, eso no tiene por qué afectar un proceso judicial. Mire, yo he pensado, Mario, que en estas circunstancias que vive el país, me he atrevido a hacer un pensamiento que de pronto no tiene una base coherente, pero políticamente, coherente jurídicamente, pero políticamente se pueden dar mil circunstancias, ¿no? Recuerde usted que el poder político lo tiene el Congreso y creo yo que la salida que le queda al señor presidente de la República, si no va a renunciar, es negociar por lo menos su salida. Y dentro de la negociación política que él pueda tener, no es tampoco avesada mi imaginación, ¿no? Poder entender la protección que él debe darle, pues, a una persona de tanta cercanía como es un hijo o una hija en este caso. Imagínese carrera truncada, por venir desecho, es catastrófica la situación que se le viene a la señorita Jennifer Paredes. Y en cambio, en el caso de la primera dama, ¿cómo ve usted la situación? En el caso de la primera dama hay una circunstancia distinta, creo yo, ¿no? Aunque el caso de Nadine y el caso de Keiko nos dan una pauta que nos haría pensar que lo inminente podría ser también ahora el siguiente paso, que sería la prisión de la primera dama. No es descabellado. No lo ha pedido, no lo ha pedido la Fiscalía. Pero la puede pedir, porque la prisión preventiva se puede pedir durante toda la trama de la investigación preparatoria. Que no la haya pedido ahora no significa que no la pueda pedir después frente a la evidencia que se acumula o que aparece. Pero en cambio, creo yo que el fiscal no la pidió con respecto a la señora Paredes porque es evidente que los arraigos que tiene la señora Paredes son evidentes, son notorios. No tiene un domicilio conocido, tiene una ocupación que todos sabemos cuál es y tiene hijos menores. En consecuencia, lo que ha pedido es una medida coercitiva menos gravosa como es el impedimento de salida. Ahora, un asunto que tiene que ver con el peligro procesal es aquello que la fiscal de la Nación le ha atribuido al presidente y ha dicho que el presidente está abusando de su poder para entorpecer de alguna manera las investigaciones. Yo no entiendo qué asesores, no el entorno que tiene, pero sobre todo los jurídicos, ¿no? Porque, oiga, está bien, uno trata de ser el mejor dentro de la profesión, me refiero estrictamente a la de abogado. Pero, también lo he dicho en otras declaraciones anteriores, era fácil presagiar, y eso es lo que ha hecho el juez, que todas estas circunstancias que hace el presidente siendo imputado como jefe de la organización criminal, lejos de amenguar la resistencia de un juez, lo que hacen más bien es un efecto de boomerang, porque finalmente lo que dice el juez es, aquí hay una obstaculización, acá hay una protección, acá hay un coadyuvar a los elementos integrantes de la organización criminal, y en cuanto a querer proteger a estos integrantes, lo que hace es, contrario senso, evidenciar que de esta manera la obstaculización es grosera. Pedir el cambio de Harvey Colchado como coronel de la policía por una intervención en la cual está él empoderado o acreditado o justificado porque es el juez y es el fiscal el que hace el allanamiento y no el policía, que simplemente obedece al poder jurisdiccional. Así es, bueno, muy bien, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre efectivamente, y si los rumores que escuchamos hoy día se confirman. Le agradecemos al abogado William Paco Castillo. A usted Mario, como siempre, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!